Ante un año complicado en el municipio de Santa María, Jacatepec, debido a conflictos internos, en este nuevo ejercicio el Edil Víctor Raúl Hernández López busca seguir dando resultados a su gente. Sin embargo, con el aumento del 3% al ramo 33,3, ve complicado que el presupuesto a las comunidades aumente este año. Claro, bueno, a nivel nacional el incremento que hubo es un 3%, es un incremento muy conservador. Por favor, comentarte que el año pasado, 2019, y en relación al presupuesto anterior, 2018, hubo un incremento de cerca del 11%. Para este año, bueno, pues se espera una disminución considerable, los presupuestos no van a crecer, es decir, en términos reales seguramente vamos a quedar o iguales o por debajo, porque hay que descontar el tema inflacionario, pero en términos brutos, de parte de la Federación a los Estados, hay un incremento para el caso de Oaxaca del 3%. Dijo también que esta medida de austeridad preocupa a su municipio, puesto que en las comunidades todavía existen rezagos en los servicios básicos, así también explicó que se requiere de inversión al mejoramiento urbano de la cabecera municipal. Sin embargo, detalló que existe el trabajo de gestión, por lo que abundó que tocará las puertas ante las distintas instancias gubernamentales. Independientemente de los montos del presupuesto que vaya a entregarse a Santa María Jacatepec, del ramo 33, ramo 28, también tenemos la obligación, por supuesto, de gestionar ante el gobierno del Estado, ante la Federación, algunos proyectos que traemos en puerta. Comentarte, por ejemplo, que en el caso de Vega del Sol, estamos caminando con el licenciado Irineo Molina, la construcción de un nuevo centro de salud. Estamos hablando de aproximadamente 10 a 11 millones de pesos, ya hay una preautorización para ese proyecto, y esperemos que ese y otros proyectos puedan aterrizar en Santa María Jacatepec para beneficio de sus ciudadanos. En lo que respecta a la mezcla de recursos estatales, señaló que aunque ha sido a cuenta gotas los apoyos, se ha logrado obtener algunos proyectos. Por alguna u otra razón, no se ha podido, en la medida de las expectativas, cumplir con esa acometida. En el caso de Santa María Jacatepec, digo, también vale la pena decirlo, no hemos estado totalmente en blanco. Hemos, el año pasado, por ejemplo, gestionado algunos recursos para la construcción de un sistema de agua en Cerro de Concha. El antepasado estuvimos en San Felipe Tilpan y hemos logrado, si no recursos considerables, bueno, sí, alguna pequeña mezcla de recursos. Yo espero que este año, bueno, el gobierno del estado, pues, tenga la voluntad y tenga la forma de cooperar con los municipios. Por último, mencionó que mientras espera que se dé a conocer el periódico oficial de la Federación para conocer los montos que le corresponden a cada municipio, se está enfocando en la renovación de sus autoridades auxiliares para ir preparando el Consejo de Planeación de cara a los trabajos de este 2020. Con información de Alejandro Morales, reportó Claudia Ortega.